Gracias, el día de hoy nos vinimos aquí para el mercado de San Isidro de General en búsqueda de esos aguisotes, esas costumbres que tenga la gente para esta noche buena. Me llama poderosamente la atención que la mayoría dicen que no creen en esto, que no tienen alguna costumbre en especial, pero ¿qué les parece si escuchamos un poco? Algunos toman gaseosa con 13 cubos de hielo, otros con mendonas, algunos con las famosas uvas y la mayoría dice que no creen en nada de eso. Pero ¿qué les parece si pasamos a escuchar un poquito esos relatos de esos aguisotes y las tradiciones que tiene la familia generaleña en este 31 de diciembre? No señor, el aguisote del señor nada más, eso es todo. No come uva, ropa, ni que sea nada de eso. Nada, no hacemos nada, una oración a las 12 de la noche y ya. ¿Encomendarse al señor? Eso es lo principal. ¿Cuál es su nombre? En manos de él estamos, así es que encomendémonos a Dios y que pasemos todos un bonito año. Sí, todos los 31 de diciembre, ya que no le miento, me tomo una Coca-Cola. ¿Y por qué? Ya, porque es que dicen que la Coca-Cola da suerte, que de uno le echa 13 cubitos de hielo al vaso, ¿verdad? Vea, vea, 13 cubitos de hielo al vaso, le echa la Coca-Cola y se lo toman 13 tragos. ¿Y por qué 13 y no 12? Porque dicen, porque si uno le echa 12 entonces no le dan el aguinaldo el año siguiente. ¿De dónde escuché esa tradición tan peculiar? Bueno, esa tradición la escuché yo de mi abuelo. Y es que mi abuelo nació un 13 también. Nosotros el aguizote que tenemos es las donas. Para la medianoche comemos donas. Es una tradición que siempre hemos tenido y ahí seguirá. ¿Donas en lugar de uvas? ¿Y por qué donas? Es muy europeo eso. Es prácticamente de Europa. No, yo no, yo no tengo esas tradiciones. ¿Por qué no? No sé, nunca las he acostumbrado a hacer. ¿Y a medianoche con la familia qué se realiza generalmente? No, o sea, estamos ahí juntos y todo, pero nada más feliz año para cada uno y nada más. ¿No creen los aguizotes? No, para nada. Bueno, aquí casi siempre como por lo consiguiente y ahí, sí, la tomadera, el licor y parrillas y todo eso, sí, en las calles. ¿Usted cree en los aguizotes? Casi no. Unos chicharrones vamos a hacer esta noche. ¿Y algún aguizote que tengan? No, 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 aguizote, nada más esperar toda la familia, eso es todo y pasar ahí en comidita. ¿Ese es el aguizote, pasar en familia? Sí, sí, todo. ¿Por qué no realicen ninguno? ¿No creen en eso? Sí, la verdad que no. Aguizotes hay tantos que cuesta encontrar el efectivo, eso es lo que cuesta encontrar. Pero el aguizote más bueno es la Santa Lucía para la plata, que no le falte a uno, que sea una peseta, pero que haya alguna bolsa. ¿Ese es el que más practica usted? Es el que más practicamos en la casa. ¿Y cuáles otros han hecho a lo largo de los años? Muchos tienen que andar recogiendo cinco o pesetas, pero ya nunca ha resultado eso. Bien, y también precisamente hablando un poquito de aguizotes, recuerden que existen varios, por ejemplo, comerse 12 uvas a medianoche, que representa los meses del año nuevo para que sean prósperos y traigan muchas bendiciones. También algunos incluso optan por echar algunas ramitas de las flores de Santa Lucía en las billeteras, eso como aguisote para que no falte el dinero en el año 2016. Otros sacan su maleta, inclusive le dan una vuelta al cuadrante de su casa para que simbolice viajar en el próximo año que llegue. Entonces es importante salir de la casa llevando una maleta o si sus ganas de viajar son muchas, dele toda una vuelta a la cuadra de su hogar. Algunos incluso la ropa interior amarilla para traer prosperidad, también traer alegría y amistad. Rojo, si tiene también la intención de usar ropa interior rojo para que no le falte el amor en esta época del próximo año 2016. Muy importante, hay una que llama mucho la atención y es el tema del agua. Porque según dice por aquí, un poquito la información que hemos recabado, echar agua significa expulsar de la vida lágrimas, pena, la negatividad. Entonces usted toma un vaso con agua desde la casa y lo tira hacia la calle. Muy importante que lo haga de esta manera si usted quiere sacar un poquito esas penas, esas lágrimas que pasaron en este 2015 para que no le afecten en el año 2016. Si tiene pareja, cámbiese de prenda con la pareja también para, dicen que es un buen aguisote. Y el tema de la escoba, uno de los que más hace la gente, que es también expulsar de la casa las malas vibras, las penas y la negatividad también. Mucha gente lo que hace es optar por barrer con una escoba desde la puerta de la casa hacia la calle. Y muy importante también, algo que todos hacen diariamente, pero que también la gente practica en la noche del 31 de diciembre, es la limpieza de la casa. Y es que esto representa eliminar las malas energías y atraer cosas mejores en la vida. El día 31, el día de hoy, entonces haga limpieza en toda la casa, deshágase de lo que ya no sirve y reciba el año con un hogar totalmente limpio. Parte de los aguisotes que practica la gente a nivel mundial, a nivel del país también. Y aquí en Pérez Celedón también, una de las tradiciones que tiene también la gente. Conversamos con otra tradición y conversamos con carniceros, porque mucha gente para nadie secreto que busca esa carnita para asar, para compartir en familia en este 31 de diciembre. Algunos dicen que las ventas han estado un poquito bajas, otros que desde las 5 de la mañana abrieron, que ha estado calentando un poco para esta noche buena del 31 de diciembre. Que mucha gente opta por estar en familia, los que no se van a las playas, estar en familia y hacer esa carnita asada. Nosotros estamos esperando para hoy en la tarde que llegue la gente, que tal vez está ahorita en las cosas cotidianas y ahorita vienen a comprar todo para alistarse, para su carnita asada, su parrillada, sus bistecitos. Hay algunos que hacen los tamalitos de fin de año para celebrar el año nuevo. Se ve bonito, en la mañana ha estado bonito, la gente se ha adelantado a alistar, a hacer los preparativos y todavía falta la gente de la tarde. La gente madruga para ir a comprar y ustedes tienen que madrugar más para tener todo listo. Por supuesto, nosotros estamos ahí en una empresa como esta, una canacerita como esta, nosotros estamos desde las 5, 5 de la mañana ya en pie. Ahí está picando ya el día, para estos días, estas fechas, ya la gente anda buscando la carnita para carne asada. ¿Qué tipo es lo que más busca la gente? Bueno, se esperaba que llevara carne de res, pero están llevando mucha carne de cerdo, más bien. En el fin de semana, el pasado y este, se ha calentado un poquito más las cosas, todo el mes estuvo, a través del año está muy malo, pero en estos días sí, sí se ha visto un poquito más la diferencia. ¿A quién le sacan el provecho ustedes como canaceros? Bueno, eso pareciera, eso pareciera, lo que pasa es que la gente quiere solamente un tipo de productos y hay otras cosas que se van quedando. Bien, es parte de la vivencia, es parte de los aguisotes, en el caso mío, yo prácticamente estoy despidiendo en este momento, como ustedes pueden ver aquí, ya llevo mis 12 uvas para ir a comer allá en Alajuela con mi familia, que es parte del aguisote que tengo yo en mi hogar. Voy a regresar al estudio, no sin antes despedirme y desearle, por supuesto, a todos los seguidores de SNSU Noticias de la zona sur y también los que nos ven fuera de las fronteras, que tengan un próspero año nuevo, por supuesto, y que Dios les depare muchas bendiciones en este 2016. Regreso al estudio y me voy a comer mis uvas.